Este mundo se queda pillado con la palmada. ¿Qué tal, Sergio? De puta madre, tío. Un placer que... He venido a mi podcast cuarto capítulo, quinto, cuarto. ¿Cuarto, no? ¿Cuarto? Creo que sí. Madre mía. Hostia, a ver si voy a ser un mal seguidor. No, cuarto, cuarto, creo que sí. Vamos a hablar tranquilamente, vamos a olvidarnos de las 37 cámaras que tenemos filmando todo. Hostia, si lo ven, flipa, ¿eh? Estoy muy pro, ¿eh? Luego la gente te dice, joder, ¿estás nervioso? Joder, una, dos, tres, audio, audio. No, no, parece Telecinco. Sí, 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 esto está llegando a unos niveles de calidad. Pues nada, preguntas cruzadas, vamos a sacar ciertos temas, vamos hablando tranquilamente, que dure lo que tenga que durar, que la gente se tome un café, que disfruten, que se relajen y pregúntame lo que quieras, lo que te surja, lo que tú quieras, ¿vale? También digo, no tengo nada pensado, ¿eh? Le he dicho, prepárate algunas, y ha dicho, yo a mí sobre la marcha. Es que si me preparo algo, tengo la sensación de que no... Bah, de que llevas un guión, ¿sabes? De que pierdes naturalidad, ¿no? Sí. Vale, pues tú me vas preguntando. Yo sí que te he traído, te voy a meter así en algún que otro charco, ¿vale? A ver cómo salimos. Vamos, el primer tema que quiero tocar es el tema de entrenadores, Fran Spinn y el señor Romano, porque hubo una pequeña desbandada por parte de algunos culturistas hacia Romano, que yo no conocía, y ahora pues ha cogido como bastante protagonismo. ¿Quieres tocar un poquito este tema? Sin problema. Sin problema. Tú pregúntame lo que quieras. Vale, pues... Pues eso, que si puedes hablar un poquito sobre el tema, qué ha ocurrido, qué pasa con Fran Spinn, Romano, qué pasa con esa desbandada, porque se fueron como varios, ¿no? Se fue Kim, creo que se fue Kim. Se fue Kim. Así que, bueno, que conozca un poco la gente, ¿no? Se fue Jorge y se fue Mauro. Igual me dejó pues alguno, no lo sé, no creo que me dejé ninguno por ahí. Y mucha gente se preguntó, bueno, Fran Spinn tiene mucha reputación, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado. Mira, yo te... O sea, voy a ser muy sincero sobre este tema. Y te lo voy a decir, bueno, a ti y a todos los que lo vean, de primera mano. Bueno, porque yo siempre lo digo que a Fran, primero lo veo como amigo y luego como preparador. ¿Vale? Porque, a ver, yo ya son, pues si no recuerdo mal, casi cinco años con Fran y tenemos un trato prácticamente diario y muy de tú a tú. Y Fran nunca tuvo ningún problema con ninguno de ellos, al igual que creo que ninguno de ellos puedan tener ningún problema, vamos a decir, más personal con Fran. A ver, mucha gente pues tiró, no sé cómo llamarlo, tío, tampoco quiero decir que tiró hate, nada, pero sí que se hablaron muchas tonterías de que si era porque Fran había descuidado a alguno de ellos o luego, por ejemplo, si cambiamos de, vamos a decir, de bando, que si Jorge o Mauro se habían aprovechado de la imagen de Fran. A ver, al final... Y el tema de la química también, sí. El tema de la química, ahí me pierdo. Pues se comentó. Hay gente que daba por hecho que a lo mejor el cambio venía precedido porque Fran igual les ponía mucha química, pero suposiciones, ¿eh? Suposiciones. Voy a entrar en todos los detalles. Ya sabes que no... No tengo ni idea. O sea, yo no tengo ningún problema en ser muy claro. Pero ya sabes que la gente lee las conjeturas. Bueno, cuando ocurren estas cosas... Mira, referente a lo primero que decía, esto es muy fácil. O sea, al final tú no tienes un contrato con un preparador, ni el preparador contigo. Ya. Entonces, tú tampoco tienes por qué quedar a mal o incluso estar en desacuerdo. Simplemente quieres probar cosas nuevas. Y yo creo que fue el caso... Igual me equivoco, ¿sabes? Pero yo creo que más... Los tiros van más por ahí. O sea, simplemente pues... En el caso de Mauro o Jorge o King querían probar otra metodología diferente. Y, bueno, pues se decidieron de cantar por Romano. Puedo entender más el cambio de King y de Mauro. Porque, bueno, sí es cierto que si nos paramos a mirar un poco por dónde tira cada preparador. En este caso, Fran. Y por dónde tira más Romano. Vamos a decir que la especialidad de Fran es algo más grande. Es más tirado a culturismo. Ah... Igual Romano lleva más preparadores de Men's Physic. Por ejemplo. Luego, obviamente, cada uno... Pues también Romano lleva culturistas. Fran lleva culturistas. Pero yo diría que fue más encaminado a eso, ¿no? Sí. Y luego, bueno, a ver. Pues Jorge también tendrá obviamente sus razones. Pero es que al final es lo que te digo. O sea, yo... No me acuerdo en qué... Bueno, en mi canal, que tengo la sección del cara a cara. O sea, no me acuerdo con quién fue con el que traté un poquito el tema. No de Fran y Romano, sino más tirado a mí. Y al... Ah, mira. Que si me olvido de ella. Fue con Inma. Cuando hice el cara a cara con... Me la han recomendado, tío. Con Inma. No lo he visto. Con mi chica. Estábamos hablando y ella me preguntó por el tema preparadores. Que ya estuve haciéndome ella la encerrona. Que si no estuviese con Fran, ¿con qué preparador me gustaría probar? Y yo dije que, bueno, que a mí siempre me llamó la atención Milos Sárcez. También recalqué que yo estoy muy a gusto con Fran. Y yo ahora mismo en mis planes no entra el cambiar de preparador. ¿No? Pero es que al final es eso. Mira, yo por ejemplo, mi preparación de este año, de cara a 2022. La parte de los entrenamientos. Fran me solía llevar más lo que era la parte nutricional, parte química. Pero sí que es verdad que la parte de entrenamientos yo iba más por libre. Y este año decidí, pues, encaminar esa parte. O sea, que esa parte me la lleve 7-11. La parte de entrenamiento. La parte de entrenamiento. ¿Y Fran, química y nutrición? Fran me llevaría la parte farmacológica y la parte de dieta. Mira que pensaba que José igual era el de la química. No, no, no. Pero tiene bastante... Sí, o sea, sí que tiene muchos conocimientos. Y obviamente sí que le hago, pues, alguna consulta. Pero más que nada por saber. Pero ya te digo que la parte de mi preparación, la parte farmacológica, parte farmacológica hablamos de asesoramiento. ¿Vale? O sea, ninguno de mis preparadores se dedica a la... Claro, no te pone a la... Digamos, a la venta. Ninguno, ¿vale? No, claro, claro. Porque no quiero que se transcriberse nada. Entonces ya te digo, y no porque 7-11 lleve la parte de entrenamiento es que yo desconfíe de Fran, ni mucho menos. Ya, ya, ya. ¿Entiendes? Simplemente, pues bueno, quiero probar algo nuevo. Yo quería probar una metodología diferente y hice eso. ¿Crees que estás en las mejores manos? Creo que estoy en las mejores manos, sin duda. Estoy muy contento. Sin duda. Estoy muy contento. Y de cómo van los resultados. Joder, la última vez que hicimos la entrevista, me pillaste pesando... Bueno, había pesado en tarima a 106,5. Tú me pillaste pues igual, con un poquito de rebote. Entre una semana y otra a competir, pues eso igual, 108, 109. Y joder, ahora estoy pesando 127 kilos y ya te digo que es una condición muy buena. Yo me quedo vuelva cuando me lo has comentado, porque la cara se te ve bien. Y luego, mira, el tema de la química que tú decías, ¿no? Que mucha gente pues decía que Fran Spinn... Mira, justo esta semana sé que se va a tocar en redes sociales algo en lo que... Bueno, que no que me afecte... Bueno, sí que me afecta a mí directamente, porque bueno, fue el caso de una persona que anduvo metiendo mierda por ahí sobre lo que yo podía utilizar o dejar de utilizar, ¿no? Y sí, bueno... ¿Pero ha hecho público? ¿El qué? ¿Ha hecho público? No, 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 para nada. Simplemente pues hablaba mal de mí y se descubrieron ciertos mensajes y una cuenta de estas de memes, de la Yaya, uno de estos, pues van a publicar algo... Bueno, creo que era la Yaya, Yaya Culturismo. Me dijo que, bueno, pues me enseñó las capturas de pantalla, la verdad, que me llevé un chasco de esa persona. Bueno, ya se verá, no... ¿Lo considerabas un amigo? No, no, no. Un amigo no, pero bueno, es una persona que... ¿Pero es bastante conocido en redes? No, en redes no. Ah, vale. No, pero entonces te quiero decir, ¿qué te quiero decir con esto? Mira, mi preparación, nadie conoce mi preparación. O sea, lo que yo dejo, lo que yo utilizo, dejo de utilizar. A ciencia cierta de saber cantidades, compuestos, todo, solo lo sabe mi preparador y mi mujer. No lo sabe nadie más. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Es imposible que nadie le pueda tirar mierda, en este caso a Fran, de que si manda mucha química o tal. O sea, esto no es así. Pero yo creo que eso fueron conjeturas de la gente porque Jorge dijo algo que dio la libre interpretación y la gente lo cogió por ahí. No sé cuál fue el comentario de Jorge en concreto, cuando habló de los motivos, de que se me iba y tal, contó un poco la historia y daba la sensación de que podría ir por ahí los tiros, ¿sabes? Pero que suposiciones. A ver, al final, exacto, al final hablamos de... Porque ni Jorge lo dijo, simplemente, pues, cuando dejas algo en vivo, pues, la gente lo coge, pues, a veces, por donde le da, ¿no? Sí, pero mira, por ejemplo, ese tema me da mucha rabia, tío, porque sí que se lleva diciendo durante muchos años que igual, pues, los atletas de Frank Spinn íbamos a tope, no sé, yo sí que ves. O sea, yo, es que no tendría ningún problema en enseñar una analítica. Por ejemplo, la, mismamente, la última que me hice justo cuando terminé post-ticlo, y ya te digo que más de, uno, no lo tengo que hacer porque no tengo que demostrar nada a nadie. O sea, el que tengo que demostrarle que estoy sano es a mí, ¿sabes? Para poder continuar mi carrera deportiva. Y si no, pues, obviamente, pues, frenarlo, ¿no? Entonces, pero ¿qué te quiero decir con esto? Pues que callaría muchas bocas. Porque se cree siempre que cuanto más fuerte, más química, ¿no? Y no es para nada así. O sea, te vas a encontrar mil competidores con un objetivo al final común, que es el subirse lo mejor posible a esa tarima, y esos mil competidores van a elegir mil caminos distintos. Te vas a encontrar el que está fuerte de cojones y va a tope, como el que va fuerte de cojones y utiliza una mierda. Ya. Entonces, al final es eso, es que al final son habladurías. Y yo creo que el tema de la marcha de ciertos atletas de Fran, tío, se tiró un hate que era innecesario, porque simplemente es eso. La gente, pues, quiere probar nuevas metodologías y nadie está atado un contrato de... Yo creo que un entrenador es como una relación. Como una relación, igual. Al final es... Tú pruebas, a lo mejor, pues, yo qué sé, no hay química, no hay afinidad y se cambia. Al final es trabajo. O a lo mejor te compone tus expectativas, pero no tiene por qué haber. Al final es trabajo. O sea, yo tengo, mira, mismamente, Pedro, que es un chaval que se hizo campeón del mundo de men's physique, bueno, en WNBF, ahí en Las Vegas. Pedro, yo fui, si no me equivoco, su primer preparador. ¿Entiendes? Y, tío... Hostia, ya está en la WNBF. Sí, pero bueno... Hostia, luego vamos a hablar de eso. No, pero no, 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 o sea, vamos, pongo la mano en el fuego. No, 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 no lo digo por eso, tío, pero que me ha hecho gracia. Pero te quiero decir que, y no porque luego él decidiese probar, pues con otros preparadores yo me tengo que llevar mal con ese chaval, o tengo que decir... De hecho, siempre fue súper agradecido, siempre tiene una mención para mí, y yo eso lo agradezco mucho. Sí, simplemente hay que probar cosas nuevas y ya está. Exactamente. Vale, ¿me quieres preguntar algo? Vamos a ir avanzando, que si no me das miedo, me das miedo. Aquí nos tiramos el tiempo que quieras. ¿Se te ha ido ocurriendo algo para preguntarme? Si no, yo paso al siguiente tema, ¿eh? ¿El qué? Que si no paso yo al siguiente tema. No, 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 te digo, te digo. ¿Qué te ha ocurriido? Mira, me gustaría preguntarte, pero sinceramente... Ay, Dios. Sinceramente, ¿qué tal tu relación con Amorosi? ¡Uf! Sinceramente, ¿eh? ¿A día de hoy? Sí, a día de hoy. O te cuento un poco ahí cronológicamente. Bueno, como tú quieras. ¡Uf! Pero yo quiero sinceridad, ¿eh? Pues si digo que me has escrito justo opiniendo. ¿Sí? No, pero de buenas, de buenas. No sé de bien. De buenas. A ver, yo creo que nos llevamos medianamente bien. Lo que pasa... A ver, uf, que se me vaya a preguntar. ¡Pegado, eh, cabrón! Yo creo que nos llevamos bien... ¡Ve, cabrón! Tú me preguntaste por Fran. Ya, 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 ya. Me estoy acostumbrado a ser que pinchan, ¿no? Que no se he pinchado. A ver, yo creo que nos llevamos bien. Lo que pasa que... Vamos como subidas y bajadas constantemente. Quiero decir... No sé cómo explicarlo. Yo muchas veces... Yo me empecé a llevar bastante bien con él. Hablamos relativamente bastante. ¿Qué es lo que pasa? Que sentía que, joder, pues que me tenía que cohibir mucho. A la hora de exponer algo en las misas, hasta no sé qué. Y nuestra relación, pues, siempre ha ido dando tumbos, porque a lo mejor yo sacaba con la misa y quizás, pues, me pasaba con mi sátira. A lo mejor, pues, él a veces reaccionaba y me escribía en plan, pues, un poco molesto. Entonces, ¿cómo es nuestra relación? Pues, depende cómo vaya la misa. Si en la misa le toco un poco los huevos, esa semana estamos mal. Si en la misa me porto bien, esa semana estamos bien. Yo creo que nos llevamos bien, pero él sabe perfectamente que yo no termino de creerle al 100%. O sea, es como que una parte de mí no termina de soltarse. ¿Sabes cómo te digo? Sí. Es que no, es que no. Y, pues, mira, tío, yo sí que me gustaría un día poder sentarme tranquilamente, porque yo siempre lo digo, que soy una persona muy educada y que no, tío, que no le deseo mal a nadie, ni voy aquí de algo que no soy. Y sí que me gustaría sentarme un día con él, tío, a tener una conversación. Seguro que acabes bien. Seguro. En persona las cosas salen mejor. ¿Sabes algo que me choca muchísimo? Por ejemplo, ya, bueno, ya que saqué yo el tema, que me llevo de puta madre, bueno, lo dije hace uno mucho por redes sociales, me llevo genial con gente de su federación, me llevo genial con Adri, me llevo genial con Jaume, me llevo genial con Pedro, con Eneko. Se me ocurre una pregunta, perdón. Y yo en ningún momento, en ningún momento dudo de la gente, porque yo... Te voy a preguntar, ¿tú pones la mano en el fuego por Adrián y por Miguel Iniesta? Escucha, yo pongo en el fuego por la gente que conozco. Bueno, vale. Yo a Miguel, a Miguel no lo conozco. Si te tuvieras que mojar... Si me tuviese que mojar, yo te digo que yo por Adrián, yo pongo la mano. Igual que pongo la mano por Eneko o puedo poner la mano por Jaume. Te digo por qué, ¿vale? Jaume, sí, tío. Jaume me da muy buena vibra. Te digo por qué. ¿Qué necesidad? O sea, yo lo pienso. Tú imagínate que luego de verdad se descubre todo el rollo y tal. Tío, es que te cavas tu propia tumba. Se tiene que ir a España. Joder. ¿Te imaginas? Hostia, si yo te vendo... Se tiene que ir a España, tío. Si yo te vendiese... No solo venderlo, sino encima defenderse tan ferreamente, ¿sabes? Defenderse con tanta contundencia. Si luego te descubren, es que se te tiene que caer la cara de vergüenza. En plan de, tío, que tal se está enfrentando a todo el mundo y resulta que tenía razón la gente, ¿no? A ver, es que yo, te digo, yo tengo visto, por ejemplo, el físico de Adri en persona o, por ejemplo, sí, bueno, de Adri. Y tampoco es un físico, es un físico brutal, es un físico fuera de lo común. Pero que lo ves viable. Pero tampoco lo veo, pues, rollo, yo te digo, fuera de lo común, sin duda, ¿eh? Pues, claro. Pero no lo veo... Inalcanzable, vamos. Exacto. No lo veo inalcanzable en el sentido de... Sí que lo veo inalcanzable para mucha gente. O sea, porque ahí sí que entra el factor genética, va a marcar mucho la diferencia. Te cuentan todo, tío. Pero tampoco te diría que es un físico en plan, ¿sabes? O sea, rollo, ¡buah! ¡Hostia! Hostia, como coño, suelta que es natural, ¿sabes? Y tú, ¿qué tal con Roberto? Que no es natural. Y tú, ¿qué tal con Roberto? Yo con Roberto. Te tiene bloqueado desde la noche de los tiempos, ¿no? Me tiene bloqueado desde 2018, si no recuerdo mal. ¿Qué le hiciste? No, a ver, bueno, yo de aquella época sí que andaba un poco más loquillo como tú. Sí. Y hice unas stories, creo que habían sido por un post que había hecho, de que una persona consumidora de anabolizantes tenía más desarrollo muscular sentado en el sofá sin hacer nada de ejercicio. Famoso estudio ese. Que una persona natural, pues, siguiendo dieta, entrenando, a mí me parece una santa gisipollez. Y le comentaste. Sí, bueno, lo etiqueté y dije un par de cosillas. Un par de opiniones. Pero, joder. Mira, tío, es que se pasa mucho. O sea, a veces se le va mucho la pinza hablando. Y, joder, que, mira, yo toda la vida... ¿Quién quiere decirle que te quite el blog para que podáis hablar? No te queda igual, ¿no? No te queda el blog, que entiendo. No, mira, ¿sabes por qué te digo que no? Porque si no nace de la persona, si él lo hace y él decide entrar en una conversación conmigo, discutir cordialmente, exponer, pues, su opinión y exponer la mía. Yo, pues, explicarle que porque yo utilice farmacología con objetivos de competición en mi federación no fomento para nada el uso de ninguna sustancia. De hecho, soy el primero que dice que es una mierda. Y soy el primero que, joder, en la entrevista te lo dije, que si tengo que sacar algo malo de esto, de lo mío, es el tener que recurrir a ello. O sea, ojalá yo pudiese conseguir el físico. Y yo tengo mi cabeza sin recurrir al uso de fármacos. Entonces, no coincido su manera de defender el culturismo natural. ¿Sabes? Cuando yo respeto totalmente un atleta natural, no natural, o, ¿sabes? O como si saliera a competir en calcetines. Es que me da igual. Ya. ¿Sabes? Cada uno que compita donde quiera competir, que para eso están las diferentes federaciones, pero que respete, tío. Vale. ¿Sabes? Tenía mucho interés en preguntarte eso. Sí, ¿eh? Sí, tío. Vale. Defíneme a estas personas con una sola palabra. Una sola palabra, ¿eh? Una sola palabra. Y rapidito, ¿eh? Vale. Fran Espin. Maestro. Bueno. Muy bueno. Mister Marquinos. Real. Muy buena esa. Jorge Tabet. Currante. Creo que se lo curró mucho, tío. Sobre todo en el tema de las redes sociales y todo eso. Sí. Compaginar todo, tío, le tiene que generar un estrés en la hostia, ¿verdad? Porque ser culturista y luego toda la cantidad de contenido que saca, tiene que ser estresante, ¿eh? Porque hace directos, hace vídeos. Eso también hay que verlo. Sí, sí, sí. Eso está claro. ¿Quién Ángel? Fuerte. Con banca, tío. ¿Qué le pasa en esos pectorales? Yo me quedé flipado. ¿Quién te puede gustar más o te puede gustar menos su físico, pero está muy fuerte? Pero, tío, dos veinte y banca. Y en hombro tira que te cagas, ¿eh? También te lo digo. Madre mía, tío. O sea, tenemos hombro del copón. Te lo digo por experiencia. Mariala Paulete. Profesional. Juanfaro. Gua. Vividor. No, no, no. Me explico. Me explico la palabra, lo que yo entiendo por vividor. Que, tío, vive como él quiere, tío. ¿Sabes? A su puta bola. Sí, sí, sí. Exprime la vida, vamos. Exacto, sí. Sí, esa palabra. Porque no quiero que se... No, no, no. O sea, Joan Pradell. Hostia, dije fuerte, Kim, pero... Ahora viene otro. Joan apasionado, tío. Mucho también, sí. Apasionado, le gusta lo que hace. Paco Bautista. Leyenda. Calderón. Calderón. El mejor culturista de España. Sí. De la historia de España. Sí, ¿eh? Rotundamente lo dices. ¿Qué tal entrenando con él? Ángel. Ángel es un fuera de serie. ¿Crees que te está ayudando el hecho de entrenar con él? ¿Crees que te está sacando igual tu mejor versión? Ángel te ayuda a mantener los pies en la tierra. Sí, pero te motiva su presencia, el entrenar con él. Hombre, por supuesto. Sí, ¿no? Te hace ver que... Si te rodeas con los mejores, al final... Mira, yo con Ángel, a mí Ángel me ayudó a ver que el que la sigue la consigue. Pero de verdad. Que no tienes por qué necesariamente estar en Estados Unidos para ser un top. Ya, eso es verdad, tío. Antiguamente siempre se migraba, ¿verdad? Cuando querías... Y te ayuda a ver lo que de verdad es empezar desde abajo, tío. ¿Sabes? Porque es un tío muy normal. O sea, no... Yo tengo que reconocer que le he visto muy poco, ¿eh? Tengo que ponerme más al día con él. O sea, le he oído mucho, pero no me he centrado... Ángel... En verdad, Ángel no vale para las redes sociales, ¿sabes? Porque Ángel es... Te ha centrado en el culturismo. Ángel es culturismo, tío. Ángel es... Nacer por y para. Vale, sigo. ¿The Titan? Empezamos ya aquí con los... No, 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 me llevo muy bien con Juan Pedro, tío. Pues yo te diría... Cómo me tiré la cámara. Espera. Esto lo cortas, ¿no? No, 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 déjalo. No la tiré. Cómo me tiré la cámara. No, oye, no. Los gatos son súper, tío. Flipas. Sí, sí, sí. Ha saltado y... Nada. Se habrá visto. ¿Qué salto? Ha pegado un salto y se ya, ¿eh? Eh, The Titan. Pues mira, yo si te tengo que decir algo de él, yo solo te puedo decir amable. Ha sido amable contigo. Conmigo siempre. N con Batman Science. Inteligente. Eh, The Saiyan Kiwi. Tampoco la conozco... Ya. Como para describirla. Mira, va a ser la primera vez que te diga no... Nada. No te puedo decir nada porque no... No tienes información. No. ¿Lorena Unfit? Con Lorena me pasa igual. Pero... ¿Qué te digo? Diva de Instagram. Influencer. Influencer de Manuel. Borja Sanfeliz. Borja. Borja es un tío de puta madre. Sí, eh. Te diría... Alegre. ¿Tú sabes si me odia? ¿Eh? ¿Me odiará? No creo. ¿No? Borja es incapaz de odiar a una persona. Alegre. Borja es alegre. ¿No sobreactúa en las redes? No. Es bastante así. Borja es así, tío. Sí, eh. Sí, eh. Un vendedor de Bad Life, tío. Le puedes preguntar a quien quieras que de verdad lo conozca. Yo te puedo decir, yo conozco a Borja desde hace años, tío. Y Borja, tú estás con él en persona y piensas que está colocado, tío. O sea, porque es que... Te desprende energía. Te desprende alegría, tío. Joder, eso está bien, eh. Eso está bien, tío. El resto necesitamos café. Y no le importa en verdad lo que piensen los demás, ¿sabes? Ya, eso ha quedado claro con los pelos que se han puesto últimamente y las zapatillas esas. O sea, tío, eso a la polla. Vale, pues a ver, no se me ocurre ninguno más. ¿Power Explosive? Yo diría... ¿Cómo te digo? Emprendedor. Pico de oro. Mójate. Mójate. Cabronazo. Cabronazo. Pero en persona ha sido un cachepa. No, tío. Dí la verdad. Escucha, eres un tío de puta madre. Y vengo aquí todo de... No, no, no. Tienes permiso hasta para ir al baño. También te lo dije en la entrevista. Si me lo llegas a haber dicho hace tres años, te muero la cabeza. Ya, ya, ya. Pero, tío, me sorprendiste muchísimo. De verdad, eh. Es que se nota cuando eres feliz, tío. Se nota mucho. Se nota mucho, ¿verdad? Se nota mucho. Y se nota también porque vas avanzando también mentalmente. Y abres más la mente. No... Tío, yo en verdad... Llegó un momento, pero no que te interrumpa. Que yo me sentía que me intoxicaba de mí mismo, tío. Si tú estás siempre proyectando esa toxicidad, al final tú eres el que te comes tu propia toxicidad, ¿sabes? Mira. O sea, la calidad de tus pensamientos decide mucho sobre tu bienestar. Mira, tío. Si siempre estás viendo el lado negativo, siempre estás viendo todos los entramados negativamente, es como al final no, tío. O sea, al final esa mierda te acaba contigo. Soy tan feliz en mi vida que no... Es que no sé decir una palabra mala de nadie, tío. De verdad, ¿eh? Tienes pensamientos positivos. De verdad. Es que ni a la gente que me hizo muchísimo daño... A lo mejor tienes indiferencia. Indiferencia. Pero no tienes... Perdón. Eso es cuando estás bien, bien, bien. Incluso la gente que me hizo mucho daño... Lástima. Sí, me da lástima. Cada vez que me entero de una persona cercana que habla mal de mí o que se dedica a mal meter, ¿sabes? Y me entero. Es que la gente también te dio. Créeme que me entero. No les deseo mal, tío. De hecho, sigo teniendo buen trato con ellos. Ellos no saben que yo sé las cosas. Hostia, qué chulo. Te hago el tonto. Te mantienes frío ahí, ¿eh? Pero escucha, eso no es que yo sea falso. No, 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 no. Es que me es indiferente. Es que opino que cuando tienes esa necesidad de crear ese aura de maldad, es porque tú tienes tristeza adentro. Es porque estás un poco podrido, tío. Yo es que en aquella época... Me da lástima. Yo en aquella época te voy a reconocer que no estaba muy feliz, la verdad. Estaba quema con mi trabajo, había sufrido una ruptura muy grande en una relación de cinco años, estaba en un sitio solo... No estaba bien del todo. Tengo que reconocerlo. Todos pasamos por momentos así. Claro. Y luego me encadené, tío, a mi propio contenido. Fue una forma de crecer, entonces era como que... Sí, prostituirme, tío. O sea, realmente era como algo que no me gustaba, pero... Claro, igual. Pero lo hacía porque era efectivo. Yo me iba a la cama con malas sensaciones, tío. Eso... Llego un momento que dije hasta aquí, o sea... Que he sido coincido contigo totalmente. Y tuve la suerte de poder reconducir y cambiar el camino y que la gente me aceptase y que viese que ahora también puedo hacer otras cosas. Sobre todo eso. No quedarte como encasillado, ¿no? Decir a la gente, por ejemplo, aprecia estos vídeos, aprecia... Y eso es la suerte que he tenido, tío. Porque imagínate, si me llevo a quedar encasillado, dejo de hacer ese contenido, pum, me quedo sin redes. Pero estoy contento porque he sabido reconducirlo, tío. Y además me va mejor que nunca. Muy bien. En todos los sentidos. En números, en todo. Entonces, tío, pues... Feliz. No puedo decir otra cosa. Mira, si yo me parase a dedicarle tiempo a esas malas personas... A pedir explicaciones a esa gente que puedan hablar de mí o que se aprovecharon o se aprovechan de mí, estaría perdiendo una cosa muy importante y es el tiempo. Y ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo nos queda. ¿Entiendes? Ya. Y yo mi tiempo lo quiero dedicar a ser feliz. No a pararme con tonterías. Entonces, si de verdad tiene un problema... Y te hablo de gente que a la cara van de súper amiguitos, ¿sabes? Y luego me entero que hablan mal de mí o hablan mal de Inma o me hicieron putadas enormes. ¿Sabes? Escucha. Indiferencia total. Esa gente no lo sabe. Yo, yo, yo. No lo sabe. Y si lo sabe, se lo huelen. Que yo lo sé. Pero es que no... Me da igual. Vale. ¿Me queréis preguntar algo? ¡Fua! A ver. Me... Pensé que me iba a ser más fácil. ¿Sabes? Sí. Si no, pasamos a la siguiente. Hace poco has vuelto, vuelto con Marquinos. ¿Qué tal, tío? De hecho, es que creo que vendrá a mi casa dentro de un par de orillas. Lo he echado de menos, tío, en mi vida. Sí, eh. Fue una tontería enorme. ¿Cuánto tiempo estuvisteis separado? Pues casi dos años. ¿Ya estáis bien? ¿Hay algún tiempo de tiempo o algo? No nos paramos ni a darnos explicaciones. ¿Sabes? Por una sencilla razón. No, porque al final, tanto él como yo tenemos la culpa. Los dos. Porque tú no tienes que dejar que terceras personas influyan en otra relación con otra persona. O sea, mal mintieron terceras personas. Sí, ayudaron a mal condicionar. Claro, tío, pero ahora es una relación de amistad de muchos años. Bueno, pero también yo creo que no estábamos en un mejor momento mental. Ni él ni yo. Ya. Entonces, al final, pues... Bueno, son cosas que pasan. Pero ya te digo. ¿Sabes que una amistad es real? Cuando el día que decides volver a encontrarte cara a cara con esa persona. Es en plan, joder, yo me acuerdo... Nosotros ya habíamos hablado hacía meses. ¿Sabes? Yo me enteré que él no estaba muy bien. Le hablé, pues bueno, para que supiese que si necesitaba algo que me lo dijese. Pero bueno, todavía no habíamos dado el paso de vernos cara a cara. Y, joder, el día que quedamos para vernos, yo me iba a ir... No me acuerdo si me iba a Portugal a competir. O sea, que creo que fue la misma semana que hicimos la... Hostia, al final tengo algo que ver yo aquí en todo. Y, tío, yo iba en el coche. Habíamos quedado para tomar algo con unos amigos ahí en el centro de Valencia. Y yo iba en el coche pensando, dándole vueltas a la novedad. Joder, ¿qué le digo? ¿Le doy la mano? ¿Le doy un abrazo? O sea, muy incómodo. ¿Qué tema de conversación sacamos primero? ¿Qué explicaciones nos damos? Nada, ¿eh? Nada. En el momento que nos vimos con plan... ¿Un qué tal? Con plan, joder, tío. ¿Qué tal? Sí, ¿eh? ¿Cómo te echaba de menos? No sé qué, tal. La madre que os parió, tío. Dos años, ¿eh? La madre que os parió. El orgullo es muy malo. Ya. Y yo creo que todos tenemos esa parte orgullosa que en el momento que decidimos... Abrir los ojos y dar pie a dejar atrás el orgullo y más... Ganas más de lo que pierdes, tío, ¿verdad? Se pierde mucho por orgullo. Se pierde muchísimo. Muchísimo, tío. Yo perdí dos años de... Casi dos años de una amistad muy importante por orgullo. Y eso no me lo voy a perdonar nunca, ¿eh? Bueno. Eso siempre lo voy a tener ahí. Aprende, si ya está, para la próxima. Exacto. Al final lo tienes que ver así, como una hostia que te ayuda a escarmentar y a ver las cosas de otra manera y a saber lo que no tienes que hacer. La vida es aprendizaje constante, tío. Yo creo que los dos nos quedó claro que nunca más nos va a pasar eso. De puta madre, tío. O sea, fue una mierda. Pregúntame algo. Mira, te voy a preguntar algo. Yo no tengo amigos con los que volver. ¿No? Vale, que broma. Siempre digo en las redes, no tengo amigos, tal. Yo tengo un círculo de amigos de toda la vida. Me cuesta mucho hacer nuevos amigos, tío. ¿Sí? Me cuesta mucho, ¿eh? Pero porque eres introvertido. No, es que tengo los mismos amigos desde los 12 años, el típico grupo, el mismo, tío. Joder, tío, eso es una suerte. Y claro, eso es un tesoro. Pero a su vez, como esa parte la tengo ya cubierta, pues es como... No, no, amigos, no, o sea, porque siempre les tengo, ¿sabes? Entonces, pero claro, luego, por ejemplo, voy a otra ciudad, vivo en otra ciudad, les veo una vez a la semana y, ojalá, pues podría tener aquí también unos amigos para tener más vida social. Y es como, bah, una vez a la semana de amigos ya me vale. Pero que igual es cosa mía también, que soy un poco solitario en ese sentido. Pero bueno, pero sí. Bueno, oye, al final... Cada uno... Exacto, tienen viva su manera. Hay gente que necesita salir de fiesta tres veces a la semana, otros saliendo una vez cada dos meses ya tiene suficiente. Esto es muy personal, ¿no? Pregúntame. Mira, ahora que ya vas abriendo un poco más la mente y conociendo, conociendo a mucha gente importante del sector, culturismo, el sector culturismo, por ejemplo, Laura o... Qué grande la obra, tío. Súper buena, tía. O Dufour, por ejemplo. Me invito a cenar, muy maja, tío. Dufour, tío, qué sorpresa, macho. ¿Qué opinión tienes al día de hoy de un culturista? Mira, quiero hacer un pequeño inciso, ¿vale? Porque mucha gente me ha criticado, rollo, joder, ahora estás muy juntito con los culturistas, tal, no sé, como que te has pasado de bando, porque hay gente que todavía sigue con ese pensamiento de los bandos, tal, no sé qué. Yo quiero hacer un inciso, tío, que la gente se entere. Porque si yo ahora también me llevo tan bien con vosotros, que hay gente que me está acusando por nada, porque te interesa, por visitas, y yo sinceramente estoy en un momento que me va bastante bien suba lo que suba. O sea, no es por interés, por visitas. Aparte que, de hecho, cuando era muy polémico también tenía un puñal de visitas, más de 100.000 visitas por vídeo y tal. O sea, si yo me he juntado mucho también a los culturistas es porque he encontrado gente, tío, muy honrada, de verdad. Por ejemplo, Dufort, tío, súper honrado. Dufort, a día a día, te puedo decir que es uno de mis mejores amigos. Y a pesar de que yo pueda, ¿cómo decirlo? Me representa más el entrenamiento sin química, vamos a decirlo así, me representa más. He encontrado gente más afín a mí en el otro bando, ¿sabes cómo te digo? Es que al final no hay bandos, tío. Pero por lo menos... Sí, sí, es que es absurdo. O sea, y la gente que sigue con ese pensamiento, de verdad, es que me parecen... Pero es que hay gente que me ha criticado, rollo, pero joder, es que al apoyas mucho a los que utilizan y estás dejando de lado a los que no utilizan. No, no, yo soy una persona que yo, pues bueno, tú utilizas, yo no lo haría. Pero bueno, lo vamos a ir a cenar luego y ya está. No hay ningún problema. Es tu decisión y es la mía. No hay ningún problema. Pero si mi acercamiento ha sido más porque he encontrado personas más honestas, tío. Porque me habéis demostrado más. O sea, que le quede a la gente claro eso. De que sí, que yo soy una persona que le encanta todo a lo natural, pero es que las personas del, entre comillas, otro bando, que sé que te gusta. Del lado oscuro. Que sé que te gusta, que no te gusta lo de los bandos. He encontrado cosas, tío, que no me han gustado. Entonces sí, hacéis cosas que yo no haría, pero es que he encontrado gente que, omitiendo esa parte, do for, tío, de puta madre. Tú me vas a llevar a cenar ahora que me has dicho, Susi. Bueno, es que me estáis conquistando por el estómago, cabrones. Es que me están conquistando por el estómago. No, pero fuera de coñas. Además, he encontrado gente muy honrada, muy honesta, muy real. Y en el otro bando he tenido muchas decepciones, mucha falsedad. Entonces, falsedad, gente de frente, gente que me ha demostrado mucho, gente que me ha dado una oportunidad cuando les he tratado como si fueran apestosos. Pues esa es la explicación, porque me estoy llevando también con los culturistas. Mucha gente dice, es que eres un comepo de los culturistas. Di lo que quieras, pero me están tratando mejor. Pues yo me voy con Quimeta también. Es que es la mejor respuesta que puedo dar. Ha quedado bastante bien, creo. Yo es que me fijo. Yo ya lo veo todo como simplemente personas. Claro. Es que antes me costaba separar eso, tío. Antes me costaba separar eso. A mí también, ¿eh? O sea, que yo al principio también tenía la gilipollez encima. Claro. O sea, aquí el que esté libre de pecado, que tiene la primera piel. Pero lo importante es abrir la mente, tío, y dejarse de polladas. Y decir, tú sangras, yo sangro. Tú pesas 130 kilos, yo peso 73. ¿Qué más da, tío? Yo tengo corazón, tú tienes corazón, tú tienes dos pulmones, yo tengo dos pulmones. Pues sí, pues me sacas 50 kilos de músculo. ¿Qué más da, tío? ¿Qué más da? Podemos hablar, podemos disfrutar, podemos... Cago en la puta. Ha quedado bonito, ¿eh? Ha quedado rollo. Me apetece darte un abrazo. Momento álgido. Pues eso, tío, esa es la explicación de que me llegara también con los culturistas estos oscuros. A ver si a la gente le queda ya claro ya. Y me dejen ya un poco en paz que también la gente, hostia, eh. La gente te da una matraca en las redes. Hostia, puta. La gente siempre va a tener algo que decir. Hostia, puta. Eso no es malo tampoco. Ya, tío, pero es que yo soy muy sincero, tío. Es que siempre cuento las cosas, tío. Si me dijeras que soy el típico que vende la película de, venga, yo hago esto por vosotros. Y yo les digo muchas veces a mis suscriptores. Esto es una empresa. Aquí, trucu, trucu. O si no, no se trabaja. A veces les digo también, yo no os quiero. Los influentes dicen que os quieren. Yo no os quiero, no sé qué. O sea, soy súper sincero y aún así me meten una caña, tío, a veces. Y es como... O sea, la gente puede que no esté de acuerdo conmigo. Pero que me critique cuando soy tan, tan llano en ese sentido, me sorprende. Pero bueno. Que lo que tú dices. Que si te critican, algo estás haciendo bien, ¿no? Total, tío. Tal cual. Lo jodido sería que no hablase. Ya. Eso sí que sería jodido. Porque igual ya... Igual ya se está acabando tu momento, ¿no? Nah, esperemos que no. Venga, te quiero preguntar. Joan Pradez, su paso al culturismo. ¿Qué opina Sergio Estepa? Pues mira, Joan es un chaval muy fuerte. ¿Vale? No solo por la manera de entrenar, sino joder, físicamente es masivo. O sea, tiene una estructura que... Donde ya está enorme, todavía le cogen kilos. ¿Vale? Opinión sincera. Tiene que ir paso a paso. Es muy pronto, ¿no? Es muy pronto para decir que va a ser un fuera de serie o... Escucha. Pero promete, promete. A ver. Obviamente. Por el bagaje que tiene. Por la determinación. No, porque es joven. O sea, Joan, que son 25 años. Y la cantidad de masa muscular que ya lleva. Claro. Son muchas cosas buenas. Pero ya te digo. Y la disciplina. Cuando hablamos de culturismo... Ya. A ver, otra cosa. Bueno, te puedo hablar, pero de culturismo... Yo sé lo que es culturismo. Es que tú amas de culturismo. ¿De cojones? ¿Sabes? Y esta es muy importante. Y esta te puede pasar muy malas facturas. ¿Entiendes? Sobre todo cuando empiezan... Como digo yo, la cuenta atrás. Hay ovales o no ovales. Dices la apuesta a punto. No, no la apuesta a punto. La cuenta atrás para la... Las últimas semanas. O sea, ya te hablo. Pues igual te digo las 12 últimas semanas. Ahí es cuando la cabeza te intenta... Exacto. Te juega malas pasadas. Ahí tú tienes que jugar muchas veces en contra de tu cabeza. Igual tu cabeza te está diciendo come. No puedes comer. O que te ves mal, ¿no? Exacto. Tu cabeza te está diciendo que te ves mal. Y tú tienes que seguir. Tienes que saber... Y por ejemplo, ¿no has ido aprendiendo trucos para sobrellevar eso en el sentido de, por ejemplo, si la cabeza te juega malas pasadas, no es ponerte al espejo, por ejemplo. ¿Sabes uno de los trucos? La experiencia. Saber que te está jugando una mala pasada. Exacto. La experiencia. El error que cometes este año, no lo vas a cometer el año que viene. ¿Entiendes? Y es que no hay otra. Por eso te digo que Joan probablemente sea un gran culturista. Probablemente. Pero vamos a dejarlo un probable. Porque todavía tiene mucho trabajo por delante. Y todavía tiene mucho que trabajar la cabeza. ¿Para qué categoría le ves? Obviamente, culturismo. El máximo. O sea, Joan es culturismo súper pesado. ¿Andaría cerca de tus quilates? No, no. O sea, no. O sea, no. Joan tiene que competir en más de 102 kilos. O sea, te vas a enfrentar... Si no lo hace este año, ¿vale? Porque todavía no podemos saber en cuántos kilos se va a quedar. No lo sabe ni él. O sea, no se puede saber eso. Yo no sé en cuántos kilos me puedo quedar el año que viene, en 2022. Me puedo hacer una idea. Tía, este volumen lo has hecho muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Vas a coger unos cuantos kilos limpios. Sí, yo creo que sí. Esperemos. Pues, tío, te enfrentarás a Joan quizás algún día. O él se enfrentará a ti. A ver. Pasa, 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 pasa. No, no, no. No te quiero decir. Joan viene de su disciplina a la mía. Entonces ese es el que se enfrenta a mí. Sí, sí, sí. Respeto a los veteranos. Joan, cálmate. No, pero, mira, un punto a favor de Joan es que es un chaval, como te dije antes, apasionado. Un chaval que de verdad lo vive. Que de verdad le gusta. Determinación. Y eso es... Se le ve como cabezota quizás, ¿no? Eso es esencial. En plan, típica persona centrada en lo que él apasiona y que va a muerte, ¿no? Y, tío, mira, yo que conozco a Joan, que me parece un chaval increíble. A mí no me traga, tío. ¿Qué te digo yo? No, escucha, a mí también hay mucha gente que no me traga y se llevan de puta madre contigo. Ya. Mira, Roberto. No, luego te dirá que no tiene ni puta idea de quién soy, pero bueno. Ya. Da igual, no te lo voy a tener en cuenta, Robert. Pero, no, lo que te digo. Yo que conozco a Joan, una cosa también muy importante es que es un chaval que no es conformista, ¿vale? Pero que tampoco necesita mucho para ser feliz. Ya, que valora lo que tiene. Él tiene su círculo y él es feliz dentro de ese círculo, ¿entiendes? O sea, tú lo metes en su cueva. En su cueva, con los hierros ahí chocando los discos. Y es feliz. Y eso también es muy importante. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Porque eso también te centra. O sea, lo ve un chaval centrado. Vale. Puedo hacerlo muy bien. Si lo sabe hacer, lo va a hacer muy bien. Vale. Pero tiempo al tiempo. Vale. Vale, como se dice, la casa, trabajo. Los cimientos. Se me ha ocurrido, Sergio, una muy buena. Tú vives por y para el culturismo. Amas el culturismo. ¿Está preparado Sergio psicológicamente para no llegar a sus objetivos? Mira, a día de hoy... Por ejemplo, tú no eres pro todavía. No, no soy todavía. ¿Qué tal llevarías no conseguirlo nunca? Es que sí lo voy a conseguir. Vale. Pero la pregunta es, ¿y si no lo consiguieses? Es que no tengo ninguna duda. Vale, pues te la reformulo. Pues consigues ser pro, pero si no consigues todo lo que tienes en mente, ¿cómo te lo tomas? Yo solo coincido en mi cabeza conseguir a ser pro en la categoría que siempre quise ser profesional, ¿vale? Que es en esta. Y mi categoría, que es una cosa que mucha gente no acaba de entender, es una categoría de tiempo. Ya. ¿Entiendes? Tú no dices de la noche a la mañana, pum, súper pesado, pum, profesional. No. Obviamente hay casos y casos, ¿sabes? O sea, hay gente que, bueno, que son más agraciados genéticamente, ¿no? Pero por norma general, esto es mucho trabajo, tío. ¿Sabes? O sea, uno no se hace de la noche a la mañana profesional en culturismo súper pesados. Claro, es que tú has sido lo máximo. Entonces, el día que me haga profesional en esa categoría, voy a ser feliz que te cagas. Ya lo soy ahora, ¿eh? Pero sería, ese sería mi objetivo real. Yo dije, mi objetivo real no es el... Pero luego quedas siete competidores. Es que eso también es muy importante y es otra cosa que tampoco la gente entiende. Si yo ahora cojo y te doy un carne profesional a ti ahora mismo, pum, toma. Eres profesional, Asier, ¿ahora qué? Ya. ¿Dónde compites? Lo mejor es. ¿Qué vas a hacer? Ya. Yo sé que si yo coges un carne profesional ahora, todavía me esperan unos años de mucho trabajo para llegar a hacer algo. A ser competitivo, ¿no? Es que son palabras mayores, ¿eh? Ya. Son palabras mayores. Ya, pero ya al menos sabes que estás con los mejores, tío. Exacto. No me dejé nada, nada en la recámara. Nada. Y has vivido la experiencia, la has disfrutado. O sea, has estado viviendo unos años como quisiste vivir siempre, que fue siendo culturista. Eso es, tío. Eso es vivir. Has vivido la vida que querías vivir. Y encima has conseguido sacar del culturismo. Total. Mira, ¿sabes qué sería lo más difícil? Que tuviese, pues, que abandonar mi carrera deportiva por temas ajenos, ¿no? Por ejemplo, pues algún problema de salud. Eso sí que sería durísimo. Que me pudiese frenar. Eso sí que sería durísimo, tío. Igual, para eso, mira, no, igual no, tío. Hay que ser sinceros, ¿no? Para eso no estoy preparado. Para eso me preparo cada día. Porque puede ser. Ya. O sea, es que todos estamos expuestos. Todos, y más ahora en la situación esta. Ya, 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 ya. Entonces, pues igual... Te preparas, pero vives sin miedo. Es que no se puede vivir con miedo. Con miedo no vives. Porque lo más importante de vivir, es disfrutar de esa vida. Y si tienes miedo, no disfrutas de esa vida. Yo no haría lo que hago a día de hoy si tuviese miedo. No tengo miedo. Tengo respeto. Por eso no soy un cabeza loca. Por eso nadie puede decir que yo soy un cabeza loca. Porque hago las cosas muy pensado todo. O sea, yo me ciño un papel. Yo no hago las cosas al tumtumo porque las quiero hacer. No me salgo de ese papel. Siempre ha sido así. O quizás has ido mejorando esa faceta. El tema del culturismo... Siempre fuiste así, muy pautado. Muy poca gente. Muy poca gente. Yo te hacía más cabeza loca, tío. Yo te hacía más de ser un poco... Al final es que es... O sea, por lo que me transmitías en redes sociales... Exacto. Al final son prejuicios, pero sí te hacía más. Exacto. Pero cualquier persona que me conozca sabe cómo soy en todo, ¿no? Pero en tema del culturismo... Muy poca gente está tan preparada, sobre todo mentalmente, como yo. Muy bien, tío. ¿Sigues con la máquina esta para dormir? Eso... Hasta el día que me retire... Pues va a tener que ser así. Y esperemos que el día que me retire... Pues yo lo que tengo en mi cabeza... El día que tenga que decir hasta aquí, ¿no? Es mantener un físico más atlético... Pero en torno, pues igual a los... Entre 80 y 90 kilos, ¿no? Pues un físico... Vamos a decir, funcional. ¿Pero a partir de qué kilos te empezó a dar problemas para dormir? Yo te diría que a partir de los 100 kilos. Claro. Entonces si volvieses a 90... No lo sé. O sea, ojalá. Ahora mismo, pues ni de coña. Pero bueno, tampoco lo veo como un problema porque... Pero no se te está agravando tampoco mucho. No, 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 para nada. Me ha metido 14 kilos y no... No, no, porque... Te digo... Yo cada vez que voy a incrementar el peso corporal... Tengo que tener en cuenta... Que al llegar a cierta cifra... Tengo que ir al neumólogo... A que me regule la potencia de la... De la máquina. Bueno, la frecuencia, como se llama eso, ¿no? Ah, entonces te va compensando. Exacto, te lo va compensando en función del peso corporal. Vale, vale, vale. Hostia, ¿eh? ¿Cuánto vale la máquina esa, tío? ¿Cuánto vale? Sí. Pues creo que son mil mil y algo lo que vale la máquina esa. A una puta. Sí, sí, sí. Sí, por ahí. Pero a ver... Lo vale, lo vale. No, no, no. Descansar. No, no. No eres persona, tío. Si no descansas, ¿verdad? No, no. Yo sin esa máquina, yo tengo riesgo de morirme. O sea, no es una broma, ¿eh? Fíjate, fíjate. O sea, yo sin esa máquina puedo sufrir, pues... Un ictus o lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vamos, o algo del corazón o cualquiera. ¿Y a tu pareja le molesta? No. O sea, emite ruido. Inma... Inma tiene buen dormir. Inma es... Inma es un ángel, tío. Es muy buena. Por eso nadie puede... Es muy buena. Nadie puede decir nada mal, ¿eh? Joder. Es muy buena. Mira, es una cosa que a mí me ayuda a... A desestabilidad. No. A valorar, tío, lo que tengo, ¿eh? Lo que aguanta, ella no lo aguanta todo el mundo. Eso no es fácil. Estar con un culturista no es fácil, ¿verdad? No. No es fácil. Hostia. No es nada fácil. Y más siendo enfermera. Ella es enfermera. Ya. Ella sabe que por muy bien que yo haga las cosas... Y esto es una realidad. Hay riesgo. Esto es una realidad. Por muy bien que se hagan las cosas, hay riesgo. Claro. O sea, cualquier disciplina a nivel élite es exponer tu salud a un riesgo. Totalmente. Y en mi caso, pues, hay muchos riesgos. No solo por el tema del peso, sino por, obviamente... Mira, cuando vi tu entrevista con Villano, yo una conclusión que saco, hablando, por ejemplo, de química, es que no hay cantidades ni bajas ni altas. Hay abuso y todo es mierda. O sea, no hay una cantidad que digas tú que es saludable o estable y una mierda. ¿Se entiende? O sea, tú te estás metiendo algo exógeno en tu cuerpo. Y eso, al final, pues, no es algo natural. Claro. Que no está. Exactamente. Entonces, al final, es un riesgo. Pero, bueno, como puede ser... Cada persona es un mundo y hay personas que pueden reaccionar de una manera. Puedes tolerarlo mejor o peor, pero siempre va a ser un riesgo. Y, joder, que ella, siendo enfermera, pues, vea eso y... Y lo lleve bien. Aunque le cueste, pues, lo asuma. Pues, eso es un... Sí, porque estás respetando tu decisión, tu felicidad, que vives para ello, claro. Ya te digo. Es que, realmente, una buena relación es aquella donde se retroalimentan, ¿no? Y la persona con la que estás te potencia en vez de limitarte. Porque hay personas que, al final, te limitan. Yo soy más... Ella sabe que a ti te gusta el culturismo, pues, te potencia. Yo soy mejor persona. Gracias. Desde que estoy con ella, sí. Soy mejor persona de una vida. Yo te veo más tranquilo, tío, más estable. No te haces una idea. ¿Verdad? Antes te veía, quizás, con un... Como más... No te haces una idea. Por ejemplo, el último mensaje que le mandaste a Morosi fue muy de cordialidad. Fue muy de... Venga, vale ya, tío. Vale ya. Tú y yo del pasado hubiese sido un poquito más guerrero, ¿no? No, el mío del pasado lo llamas un normal. Claro. Pero es que no tengo... No tengo necesidad, tío, de eso. De hecho, es que me daría asco, tío, a mí mismo. Ahora mismo, adoptar una actitud así. Que maduramos, Sergio, tío. Que maduramos. Que el tiempo pasa y nos hacemos mayores. Ya te digo que ella me... Ella, claro. Ya te lo vamos, te lo aseguro. Sí, pero eso forma parte del aprendizaje de la vida. Juntarte con buenas personas que te hacen avanzar. Gracias a ella, yo soy más competitivo. Claro. Si hablamos de competición. Yo soy mejor cultivo. Sí, porque al final una base de estabilidad emocional te saca más, te potencia. Yo soy más competitivo en todos los aspectos, gracias a ella. Soy más responsable. Soy mejor persona. Veo la vida con otros ojos. Doy importancia a cosas de la vida que antes igual no se lo daba tanto. ¿Entiendes? Qué maca. No la puedo mirar que si no... ¿Estás roja o qué? Estás hablando muy bonito de ti, ¿eh? Sí, sí. Y seguiría, pero es que llevamos... No, no, nos tiramos aquí. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Sergio, tío. Segunda vez que me siento en este sofá y segunda vez que estoy súper cómodo. Y las que quieras. Las que quedan. Pues nada, tío. Chao, chicos.